Hoy vamos a ver cuatro formas de unir dos tipos de tubos diferentes. ¡Vamos a ello! Bien, para esta primera unión lo que vamos a utilizar va a ser El tubo de polibutileno, tubo de cobre, casquillo para tubo de polibutileno, en tronque quince media en polibutileno y en tronque quince media hembra para tubo de cobre. Lo primero que haremos será introducir este casquillo en el interior del tubo de polibutileno para favorecer el agarre de una grapa que lleva aquí en su interior y evitar que el tubo se salga con la presión del agua. Y a la vez también para evitar deformaciones que se puedan producir o bien por temperatura se lleva agua caliente o con el tiempo por el propio deterioro y para que no se produzcan fugas. Entonces lo que haremos en un primer momento será dar un poco de vaselina o grasa que hay para ello y facilitar el agarre. Ahora, empujaríamos y esto ya estaría bien fuertemente agarrado. Luego el tubo de cobre le acoplaríamos en el tronque media hembra quince y soldaríamos y lo acoplaríamos a la otra pieza de polibutileno. Y os preguntáis, ¿y cómo lo vamos a hacer? Si esto ya está fijo y esto también. Bien, esto permite maniobrar y realizar giros para poder afrontar. Y no pasa nada. Porque, bueno, nos permite gracias a la vaselina o a la silla que se le da ahí que esto gire y se pueda maniobrar en un primer momento. Tampoco vamos a andar constantemente haciendo porque la goma se puede desgastar pero nos permite maniobrariedad para analizar todo esto. Una segunda unión, ¿cuál sería? Con un racón loco lo mismo. Cogemos entonces el tubo de cobre lo soldamos y ahora sí esto ya resulta más fácil. Cogemos la tuerca y lo vamos a acoplar y ya quedaría unido el polibutileno con el cobre. Bien, una tercera unión. Una tercera unión sería un manguito para tubo de polibutileno para que también tendríamos que acopar el casquillo como hemos visto antes, anterior. Veamos un poco de vaselina o brasilia y lo mismo. Cogemos y empujamos y empujamos. Luego con tubo de cobre haríamos lo mismo. Enganchar y meter. Le vamos a dar vamos a lijar un poquito lo que son los rebordes para no dañar la junta de goma que lleva en el disquebrero. Bien. Ahora le daríamos un poco de vaselina para facilitar la unión. Y aquí no habría que meter ningún casquillo y nada porque ya de por sí el tubo de cobre ya resistente es fuerte. Entonces cogemos y lo mismo. Empujamos. y ya estaría acoplado. Y os preguntaréis ¿y esto ya aguanta? ¿Se saldría? Pues fijaos que por más que tiro la grapa no se soltaría. De todas formas no vamos a hacer una prueba de presión para comprobar que aguanta el tubo de cobre unido al accesorio de polibutileno. Vamos a ver cuánta presión aguanta o si se soltaría. Bien. La siguiente unión que podemos hacer es con este manguito de unión que tiene una especie de biconos como vemos aquí. Para ello lo que vamos a hacer va a ser este manguito para que este tubo de polibutileno que tenemos aquí cogeríamos le metemos la tuerca en principio luego el casquillo o sea es decir el casquillo he dicho mal el bicono ahora le metemos el casquillo por la misma razón el bicono cuando apretemos aquí en el interior lo que va a hacer va a ser comprimir aquí en el casquillo y va a evitar que se salga el tubo entonces ahora lo mismo cogemos introducimos ahí así y esto lo apretaríamos y ahora vamos a unir este manguito con el tubo de cobre que esto ya hemos hecho en otras ocasiones y es más común y más normal este está un poco duro lo vamos a saltar ahora vamos a coger y hacer la misma operación metemos aquí lo que es la tuerca aquí metemos el bicono y lo mismo metemos aquí lo que es el manguito y esto lo apretaríamos y ahora vamos a hacer la prueba de presión ponemos aquí un tampón en la punta y aquí en esta otra acoplaremos lo que es la manguera de la bomba de presión con la que vamos a someter toda la tubería a una determinada presión y ahora lo que aguanta bien ahora vamos a realizar la prueba de presión a ver si soportan los tubos que hemos unido o bien terminan desprendiéndose metemos presión 10 bares 20 un poco más y 30 bares de presión con lo cual prueba superada se puede realizar este tipo de uniones sin ningún problema y bueno esto es todo espero que haya sido de ayuda espero que haya sido de ayuda lo que vamos a hacer a la comunidad a la comunidad y bueno en la comunidad a la comunidad